El 8 de noviembre de 1519, los españoles llegan a la ciudad de Tenochtitlán, acogidos con gran ceremonia, y honores, pues se creía que eran enviados del dios Quetzalcóatl, que regresaba de donde salía el sol, siendo recibidos por el emperador Moctezuma II, en la calzada que viene de Xochimilco. En su segunda relación, Cortés, narra su encuentro con el emperador azteca. Y ya junto a la ciudad, está un puente de madera de 10 pasos de anchura, y por allí, está abierta la calzada, porque tenga lugar el agua, de entrar y salir. Pasado este puente, nos salió a recibir aquel señor Moctezuma, con hasta 200 señores, todos descalzos, y vestidos de otra librea, o manera de ropa, asimismo bien rica a su uso y más que la de los otros. Venían en dos procesiones, muy arrimados a las paredes de la calle, que es muy ancha, y muy hermosa, y derecha, que de un cabo se parece el otro, y tiene dos tercios de legua, y de la una parte y de la otra muy buenas y grandes casas, así de aposentamientos como de mezquitas. Y el dicho Moctezuma, venía por medio de la calle, con dos señores, el uno a la mano derecha, y el otro a la izquierda, de los cuales el uno, era aquel señor grande que dije, que me había salido a hablar en las andas, y el otro era su hermano de Moctezuma, señor de Iztapalapa, de donde yo aquel día, había partido. Cada uno, lo llevaba de su brazo, y como nos juntamos, yo me apeé, y le fui a abrazar solo, y aquellos dos señores, que con él iban, me detuvieron con las manos para que no le tocase, y ellos y él hicieron a sí mismo ceremonia, de besar la tierra y hecha, mandó, a aquel su hermano que venía con él, que se quedase conmigo, y me llevase por el brazo, y él con el otro, se iba adelante de mi poquito trecho. Y al tiempo que yo llegué a hablar al dicho Moctezuma, me quité un collar que llevaba de margaritas y diamantes de vidrio, y se lo eché al cuello, y después de haber andado la calle adelante, vino un servidor suyo con dos collares de camarones envueltos en un paño, que eran hechos de huesos de caracoles colorados, que ellos tienen en mucho, y de cada collar colgaban ocho camarones de oro de mucha perfección, tan largos casi como un geme, y como se los trajeron, se volvió a mí y me los echó al cuello. Ya en el palacio de Aksayakat, Moctezuma dijo, Muchos días ya, que por nuestras escrituras, tenemos de nuestros antepasados noticia, que yo, y todos los que en esta tierra habitamos, no somos naturales de ella, sino extranjeros y venidos a ella de partes muy extrañas. Y tenemos asimismo, que a estas partes, trajo nuestra generación un señor, cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió a su naturaleza, y después tornó a venir, Dende mucho tiempo y tanto, que ya estaban casados los que, habían quedado con las mujeres naturales de la tierra, y tenían mucha generación, y hechos pueblos donde vivían, y queriéndolos llevar consigo, no quisieron ir, ni menos recibirle por señor, y así se volvió. Y siempre hemos tenido, que los que de él descendiesen, habían de venir a sojuzgar esta tierra, y a nosotros como a sus vasallos. Y según de la parte que vos decís que venís, que es a donde sale el sol, y las cosas que decís de ese gran señor o rey que acá os envió, creemos, y tenemos por cierto, él sea, nuestro señor natural. En especial, que nos decís que él, a muchos días tenía noticia de nosotros, y por tanto, vos sed cierto, que os obedeceremos, y tendremos por señor, en lugar de ese gran señor que vos decís. Y que en ello, no habrá falta ni engaño alguno, y bien podéis en toda la tierra, digo, que en la que yo en mi señorío poseo, mandar a vuestra voluntad, porque será obedecido y hecho, y todo lo que nosotros tenemos, es para lo que vos de ello quisiere desdisponer. Seis días después, con la intención de protegerse ante la nación guerrera, Cortés, apresa a Moctezuma, el 14 de noviembre de 1519. Cortés, apresa a Moctezuma, el 14 de noviembre de 1519. Esperamos, que sea de su agrado, Julio Ferra, les desea lo mejor.